En esta jornada electoral, en diversas entidades del país, algunos ciudadanos salieron a ejercer su derecho al voto, a pesar de estar en condiciones complicadas de salud o con discapacidades. Acompañados de familiares o amigos, dichos votantes acudieron a las urnas incluso en camilla, ambulancia o silla de ruedas, como el caso de Daniel Robles, una persona con parálisis cerebral que presumió en su red de su participación en los comicios. Además de estos casos motivadores, durante la jornada se observaron otras muestras de buen ánimo y hasta solidaridad en la sociedad, desde personas funcionarias de casilla poniendo su esfuerzo y actitud positiva para la instalación de las urnas, hasta perritos vigilantes del voto y gente regalando agua en medio del calor intenso. Gracias. 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 Gracias.